¡Vamos bien! ¡Son mejor que tú! ¡Oye! ¡Sí! ¡Somos muy malos! ¡Toma! ¡A ver! ¡Toma! ¡Va! ¡Oye! ¡Lindo! ¿Lo quieres? ¡Tómalo! ¡No! ¿Lo quieres? ¡Tómalo! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Voy a caer! ¡No! ¡Recuperé mi dinero! ¡Sí! ¡Un regalo! ¡Otro regalo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Este pesó un poco! ¡Oh! ¡Es una bomba! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira mi ceja! ¡Uy! ¡Tengo dos! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Sí! ¡Le me estoy muriendo! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Recuperé mi ceja! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No lo hagan! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mátelo! ¡Sí! ¡Muere! ¡Ja, ja! ¡Estoy muy contento! ¡Mire esta espada! ¡Uh! ¡Toma! ¡Oh! ¡No! ¡Creo que me equivoqué un poco! ¡Y voy a caer! ¡No! ¡Delicioso helado! ¡Oye! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo recuperé! ¡Míralo! ¡Oye! ¡Pero qué lindo cohete! ¡Me encanta jugar con él! ¡Sí! ¡Es muy bonito! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Se regresó! ¡Y me mató! ¡Vamos a inflar este globo! ¡Sí! ¡Se ve muy bonito! ¿Cierto? ¡Inflamos! 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 ¡Oye! ¡Vamos a encender esto! ¡Sí! ¡Desde el principio, viejo! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡No! ¡Pero estoy aquí! ¡No! ¡Hola! ¡Estarás bien! ¡Sí! ¡Te vamos a ayudar! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Surdimos al paciente, doctor! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Hola! ¡Soy un gangster! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver con ese... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! No te voy a dar. Sí, fuera de aquí, niño. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Esa es mi venganza! ¡Adiós! ¡Gracias!